Se la dejo caer y no se va a poder levantar Si solo vienes a ver es mejor que esperes por acá Fuego cruzado, quedas en medio y no paras de sangrar Andamos camuflajeados, donde andamos no los vas a encontrar Réndela, que me desespera cuando solo la veo Imagínatela, enrollada para ti primero Tumbando el reino, demacrado porque quiero No rapero, hip hop serio como siempre de mi parte perro Rifo entre cerros y una jungla de cemento Entre ratas y cerdo, yo con mi click la reviento Soy yo primero, lo mío y lo que quiero Yo lo busco, no lo espero y si lo tengo no lo suelto No desperdicio, si es cierto que me jode y me divierto Explotando el intelecto, sueno brutal, sin efectos Vuelo de noche con cuervos, vuelvo y lo plasmo Ya eterno, yo con estos negros Demacra imperio orbitando sobre el reino Alerta, despierte, está el rodeo de fieras En medio de una lluvia de ideas Una lluvia de piedras Aplastando la mierda que entra a mi jardín Manteniendo limpios mis terrenos Eternamente sin fin Ni muerte a la suerte con un grin Todo el team de mis colegas Tengo callo en el colmillo y finjo que cuentas mis muelas Solo no mientas que si inventas aquí te detectan a distancia Por tu simple esencia y carencia Flanqueas en mi presencia como delincuencia organizada Basada en la palabra Rafagueamos sin piedad con la crueldad más bella y macabra La sangre podrida de la mente estropeada Estropeando tu mente la putrefacción te atrapa Sientes los cueros respirados de la cara chupada La calaca bien marcada Brincándote las bardas esquivando redadas Por el grigo y la roca tu vida está terminada Como me voy regreso tomando de nuevo el mando Con otras cuatro los planto Tu canto se queda en vano Por más que no escribas seguido No se pierda el filo La idea no es aburrir con lo que siempre has oído Que lo vivido lo visto el ego y uno mismo Que me han dicho las mismas palabras con otro estilo Yo he decidido a seguir con lo que he crecido No que me inculquen mentiras que todos se hayan creído Que ando volando como el humo de lado en lado Vagando por el mundo quedando impregnado Paniqueado Llego prendo fuego alforjado en cualquier lado Es el indicado pa' andar más elevado Que esto es fuego cruzado De aquí no sales antes mueres Sin importar la distancia siempre hemos sido los reales Ellos nos buscan en las redes Yo libre paso a su lado Sorcho creen que estoy en la cima Por el rap que derrocho Ocho rimas, siete maravillas, seis siglas sin corazón Cuatro dementes con tres puntos Y dos futuros en una acción El vato de los ojos tostados Del cerebro tronado ya me catalogaron Dos, tres menores que me ando llevando Que lengua de marihuana Y como no evitarlo hermano Esto es lo que soy desde hace mucho lucho contra mi otro yo Compito conmigo mismo pero no puedo Fuerza de voluntad no tengo Pero conservo el rencor que me mantiene firme en esto Mezclo latas con mezcan Nubestracks y algo más Domingo de sanación y martes en vivo con mi clan Man, yo me dedico a lo mío y lo demás No me importa, solo sé caminar pa' enfrente Y pateando lo que estorba Si falta o sobra tú no pagas Ni cobras del cielo a mi alcoba Con la mejor de todas Estoy donde quiero porque puedo Soy caos, también gloria Y tengo magia entre los dedos Gracias por ver el video